El próximo invitado que vamos a improvisar, no, lo siguiente. Toma posesión, hemos tomado el café juntos, ponte los auriculares, claro, y en fin, han llegado toda la autoridad a la vez y hemos tenido que levantarte de la mesa. Bueno, pues sabemos que trabajas en Alar Control, pero te vas a presentar tú, no me acuerdo del nombre. Hola, buenos días. Yo soy Antonio Escudero González, el director comercial de Alar Control. Bueno, una empresa de aquí, de Almería, de más de 35 años de experiencia en este campo, en el tema de diseño y construcción de invernaderos, con todo el dimensionamiento de riego, con todo el climático y tal. Y bueno, yo voy aquí a ver las expectativas estas del agua. Esto, estamos tranquilos echando el café en la cafetería, pero esto en cinco minutos ha cambiado. Sí, conforme se ha ido acercando la hora, el escenario ha cambiado completamente. Bueno, ya sí vamos a hablar de todas esas conversaciones que hemos tenido durante el café. Antonio, es decir, Almería, nosotros estamos viajando muchísimo, conocemos otras zonas productoras y cuando llegamos allí decimos que somos de Almería y tal, me sorprende gratamente que nos ponen en los altares, es decir, la agricultura más tecnificada, más avanzada, más vanguardista. Y te digo que esto no es aquí, Flora, esto es cierto. Hay veces que incluso los de fuera nos tienen más en vanguardia que nosotros mismos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, yo digo, una sorpresa bastante interesante. Pues hemos estado hablando de cuáles son los servicios que hacéis. En principio, entiendes que el control es al control del clima, pero aparte del control climático también hacéis servicio de llave en mano, ¿no? Sí, comenzamos en el 90 lo que es con instalaciones de riego, toda la automatización de riego y tal, evolucionamos a control del clima, nos llegamos a especializar y a día de hoy ya no, ya hacemos el proyecto integral, muy especializado en semilleros, casas de semillas y tal, sobre todo la mayoría de las explotaciones clientes nuestros son de una base tecnológica muy alta. El cliente potencial nuestro es el que está dispuesto a hacer un control automático, es decir, un control muy exhaustivo e intensivo de su instalación. Antonio, el riego por goteo, se puede decir que ya se lo tiene el agricultor más que controlado. Ahora con el tema este de las sondas que también te dice, hablando en tierra, no en hidropónica, también te dice si tienes que regar o no tienes que regar. Es decir, el riego en Almería, después de los israelitas, o algunas veces por encima de los israelitas, pero el tema del control climático dentro del invernadero, no sé, el agricultor quiere hacerlo pero es un poco reácido, pues posiblemente a lo mejor con unos costes elevados o no saber muy bien medir cuáles son… Bueno, cambió, es decir, cuando nosotros comenzamos con todo el tema de… porque es que hablamos de control climático a día de hoy, se empezó poniéndole un motor a una ventana cenital y que abría y cerraba, es decir, a partir de ahí… Hoy sí, hoy la nueva instalación, el agricultor que dice de hacer una nueva instalación, de base ya cuenta con un… Él considera que desde el principio tiene que haber un control de clima, ha cambiado mucho, es verdad que la inversión… Pero el agricultor asume que es una de las inversiones, es como que hoy nadie duda, bueno, llevamos 20 años que nadie duda de instalar una máquina de riego, para que el riego por goteo, es decir, pues con el control de clima no está pasando exactamente igual, va más despacio pero que a día de hoy ya el 80-90% de las instalaciones nuevas tiene todo por control de clima. ¿Y las últimas novedades en control de clima? ¿Qué es lo que más…? Bueno, ya la última novedad de aquí, es decir, ya es que ya son tan… los pasitos ya son, porque estamos, como hemos comentado en la conversación, que Almería ya es de vanguardia, los pasos que se están dando ya son mínimos, pero bueno, ya es integral de que para que el control, es decir, sea unifique riego y clima en una sola señal, es decir, que vaya unificando, es decir, que el controlador y tal sea capaz de gestionar en función de unas condiciones climáticas o de riego. Antonio, me da la impresión que tengo que ir ahora a la carrera con los invitados, han llegado todos… No se preocupe, es verdad, se ha puesto ahora es todo… Antonio, pues nada, agradecerte el que hayas tenido esos minutos que estamos echando ese café preparando la entrevista y se ha precipitado todo, absolutamente todo. A ver, el placer es mí. Antonio Escudero, jefe comercial, si no recuerdo mal, de Alarcontrol. Y además hay que decir que Alarcontrol es una de las empresas que patrocina este evento, como he dicho, conmemoración y también reivindicación del agua para nuestros agricultores. Antonio, muchas gracias, hombre. Un placer. Gracias. Gracias por ver el video.